¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusixi Hoy, amigos y amigas, os voy a dejar con una partida que jugamos en directo, tanto aquí en el canal de YouTube Como también en los directos que hacemos en Twitch, que lo hacemos realmente los dos a la vez O sea, empezamos en YouTube y luego sí que es cierto que nos quedamos en Twitch Así que bueno, te animo a que si no me sigáis en Twitch, lo tenéis aquí abajo en la descripción Para que vayas y me sigas, porque amigos y amigas, estas partidas salen de esos directos Así que nada, espero que os mole una partida en el mapa de frontera Deja tu like si te gusta, deja un buen comentario para apoyar ahí bastante, bastante bonito, la verdad Y nada, disfrutad la partida en el mapa de frontera ¡Chau, chau! ¡Adiós, adiós! ¡Cambio cargador! ¡Cambio cargador! Es que tío está fumando porgos Es dead No, ¿por qué haces eso? Venía un tío, me lo voy a cargar, tío, con el C4 ¡Adentro, un nuevo cargador! No vale, ¿sabes? Vale, yo tengo trabajoба ¡Voy a cambiar el cargador! No, no Volvo Solo está vivo uno de los atacantes No haces lo de esto No Sí, sí, porque de YouTube Porque jugamos al fornite, así que ¿En serio, tío? Hostia puta, pues sí que ha llovido eso De eso ha llovido bastante, ¿eh? Eso ha llovido tres años Tres, cuatro años Ha llovido eso De eso ha llovido Ya te digo No, sí, ya, ¿no? Lo que te digo, o sea Y tuve mi ipo, la delicia al fornite No me vi que era un puto malo de mierda Que no se me daba bien el puto follo O sea, me aburro Y el puto fornite Tendría que haber dado al forzado, tío Tendría que haber dado al forzado ¿Cómo te va todo? Pues muy bien, tío O sea, ya me habrás visto O sea, hemos cambiado bastante, la verdad Aquí seguimos Seguimos aquí, pero Haciendo diferentes cosas Enfocándonos en más cosas Aparte de esto Y... Y nada Bueno O sea, la puta ventana cerrada Si, hermano Estoy bien, ¿sale, no? ¿Qué es el solo workshop? No puedo pensar No puedo pensar ¿Qué es el último alhambri aliado en pie? 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 ¿Qué es el último alhambri hereado en pie? ¿Qué es el último alhambri tipó O que no soy el último alhambri Es un último alhambri adapting ¿Qué es el último alhambri He alargado mucho esto O sea, lo he alargado muchísimo, tío Lo podría haber finiquitado mucho antes, ¿sabes? Pero muchísimo antes, ¿eh? Pero bueno Me alegro, tío, que sigas creciendo y con esa constancia Sí, tío, ahí vamos O sea, lo que te digo Al final, no sé, ¿sabes? O sea, tengo esto como hobby, lo hago cuando me apetece Y bueno, cuando me apetece, o sea, lo hago siempre Como hobby y tal, o sea, es... Y bien, la verdad, no me puedo quejar Taller, ventilación Ok, vamos a pillarnos una melusi mismo Una melusi y una solis, la verdad Que no hemos jugado con solis en todo el día, tío Hostia, si es por aquí, que si tú no te hayas ido ¿Qué tal, tío? Son las 7, huerto, ya Qué barbaridad, ¿cómo se pasa el tiempo, tío? Vamos a ver cómo está esto A ver si hay en drones Buscando dispositivos Para armas de proximidad desplegadas Por aquí no hay ningún puto drone, tú, qué barbaridad Y por aquí tampoco, tú Mira, ahí tenemos un drone Ahí tenemos un drone bastante fresco Volcán listo Usando si lo necesitas Quedan 10 segundos Hatch Es una locura como juegas Puchas ahorita, ya Va Vigilen a los hostiles Intentarán desarmar las bombas ¡Pared fortificada! ¡Fuelo protegido! ¡Fuelo protegido! ¡Cambio cargadores! ¡Fuerzo de puertas seguro! ¡Electrosensor activo! ¡Voy a recargar! ¡Cubridme! Su posición está comprometida ¡Ah! Con hallway Puta llena de mierda Ah, me están exploteando Hijos de puta Me tenían visto con un puto drone Es que me la he jugado mucho ¿Verdad? Me la he jugado mucho, tío Pero me podría haber llevado más de una guila ahí O sea, no más me la he cabrado al 100%, ¿sabes? Vean Tío, por lo menos veo que me equivo, ¿sabes? O sea, no se hablan, ¿sabes? Por lo menos O sea, esta partida pinta bien, ¿sabes? Aunque yo pierda esta partida No me voy a rayar Porque, tío, yo qué sé, ¿sabes? Por lo menos O sea, está siendo una partida decente En ese sentido, ¿sabes? Aquí el Oryx tiene buena posh El problema es ser bien por atrás Que puede ser perfectamente Ah, mira, tenemos cámara Y tiene la puerta cerrada Perfecto Muy buena Qué buena Bueno, pues ahora Lo más difícil Vamos a cerrar la partida En ataque Los ataques son lo que más se complica Vale, vale Es que si no hay comunicación En este juego Es una puta mierda ¿Sabes? Vale Tenemos un este Vamos a pillarnos un Thatcher ¿Puedo agregarse por Ubisoft Connect? Sí, claro Agréame Me he dado Pablotas Con dos S Debe usar el tron Para localizar una bomba Ops, ¿sabes? Ops, ¿sabes? Vamos allá Vale, está en taquillas Arriba Maravilloso 5 segundos Su misión es localizada Es activar una bomba Ah, está haciendo spam Aquí en Azul Y se ha divertido Con eso Ojo la puerta Mala Tío, me sudan las manos Hermano Me llevan sudando las manos Todo el puto día, tío ¿Cuál es el Sissi? Hazme Joder, Pablo, tío Eso es de primero y de primaria, tío Es que me cago en Dios, tío Increíble Joder ¿Puedo ver si? Un Sissi, bro Sissi Qué liada, tío Qué puta liada, tío El desactivador está asegurado O sea, la madre que me parió Y fíjate que la he visto, eh Me das un milisegundo Un milisegundo antes y... Y la mataba, tío Aquí es donde se empieza a complicar todo En el ataque Vamos allá Hay que cerrar, chavales Por Dios y por la virgen Hay que cerrar Porque si no Nos vamos a comer una mierda Nos vamos a comer una mierda Si no No sé No sé No, vale Le decimos las tres Aquí, pues yo qué sé O sea, por lo menos Así empieza la remontada Un 3-0 No, no, total Ahora literalmente Nos ganan todas las putas Reldos porque no sabemos atacar Y otra vez palmamos O sea, es que Antes nos ha pasado así O sea, y siempre pasa lo mismo Siempre Habrá muchas veces que no Obviamente Pero ya me entendéis, ¿no? O sea Vamos a intentar que esta vez No pase Vamos a intentarlo Ay, Dios mío De señor De verdad Increíble, tío Ya te la mandé, bro ¿Cómo te llamas? Vale 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 Vale, está en baños Maravilloso Vamos a intentar tomar La zona de office Go office, guys Hay que intentar tomar La zona de oficina Por Dios Y por la Virgen María Y ya está Podríamos entrar Por la zona de taquillas ¿Sabes? Entramos por atrás Y hacemos ahí Un poco de sándwich Si hay alguno por aquí 5 segundos y fuera Que facheo Tu corte de cabello Pablo Gracias, amigo Muchas gracias Se agradece Se agradece ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Vamos a romper la cámara ¿Dónde estamos? ¿Por qué no? Por favor que no haya nadie en Cissi me mate En Cissi tuve Alte por el vlog Ven acá Ojo para eso Cuidado el Checha Cuando lo siguen ¿Qué? ¿Qué? Me cago en mi puta madre, tú. O sea, la electrificada... Literalmente, no sé, ¿sabes? Ahí está el cepa. ¿Cuál es un batrón? ¿Cuál es un batrón? ¿Cuál es un batrón? Buenas, Julián. Muchas gracias, Sora, por el web. No sé por qué no me has saltado, tío. Gracias, amigo. ¡Bueno, pues me lo hago! ¡Una! ¡Qué buen golo! ¡Una partida, tú! ¡Vamos a ver! ¡Cago en mi puta madre! ¡Una partida de cuatro! ¡Hostia!